En Nacajuca seguimos creciendo En aras de seguir creciendo en la construcción de nuestro municipio de Nacajuca pues hemos continuado con esta labor de dotar a las diferentes bibliotecas con material didáctico y material de limpieza ya que como nosotros sabemos, los bibliotecarios las diferentes bibliotecas tienen tantas carencias estos materiales son de suma importancia la ardua labor que ustedes como bibliotecarios desempeñan en cada una de las diferentes bibliotecas a pesar, quiero reiterar, de las diferentes carencias que en ellas cada uno de nosotros vivimos día a día con nuestra labor sabemos que nos hacen falta muchas cosas, que hay demasiado calor que quizás no estamos en condiciones óptimas pero cuando hay voluntad propia eso es importante y creo que cada uno de ustedes lo ha reflejado en las diferentes bibliotecas quiero agradecer de antemano al señor presidente municipal por el gran apoyo que nos brinda pero también a mis compañeros de las diferentes áreas administrativas que gracias a ellos hoy en día estamos viendo aquí presentes los diferentes materiales y pues enhorabuena, muchas felicidades y espero que este material sea de uso adecuado y correcto para cada una de nuestras bibliotecas me consta, he estado saliendo, visitando algunas bibliotecas se les está dando vida así como al inicio de este trienio donde ustedes solicitaban la atención materiales para que puedan realizar actividades en cada uno de estos centros educativos decimos educativos porque ahí acuden los niños que bueno, los felicito a aquellos que realmente están dando ese empuje ese ánimo esas actividades escolares tratamos de visitar ahora porque los alumnos estaban en descanso y me llevé buena sorpresa porque es muy importante porque hoy en día ya los niños a nivel secundario, a nivel prepa tienen otra mentalidad en lugar de ir buscando la ayuda de sus padres, de sus hermanos, de sus maestros se dedican a hacer otras cuestiones vemos que hoy hay niños que se dedican a la a la delincuencia era tan pequeña creo que fuimos testigos de escuchar la noticia a través de los medios hace unos días aquí en nuestra zona 1 pues la verdad es muy lamentable por eso es importante inculcarle a nuestros a nuestros hijos, a nuestros alumnos esta parte educativa estos procesos de educación que tenemos que hacer nosotros quienes inculcamos pa'lante, camina, no te detengas jamás pa'lante, pa'lante, con fuerza todo se puede lograr levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro porque algo bueno vendrá pa'lante, pa'lante, camina no te detengas por nada pa'lante, pa'lante, con fuerza y así se hará realidad el sueño que andas buscando esa promesa de vida amor y felicidad me da mucho gusto estar de nuevo con las bibliotecarias y los bibliotecarios pero me da mucho gusto más tenerles cerca por ejemplo que representa también parte de ustedes la compañera Teresa que es nuestra líder sindical digo nuestra porque también tenemos relaciones ahí de abajo el aplauso para ella y cuento con el apoyo solidario comprometido y que me siento muy bien porque todo lo que hemos aprobado esto y todo el proyecto y las obras le hemos sacado por unanimidad no hay diferencia hay concordancia hay armonía hay paz en este ayuntamiento con mis regidores por eso tengo aquí al sindico de hacienda Mercedes él es también profesor le digo es profesor yo soy profesor coincidimos la compañera Rocío también de aquí de la ciudad que también está proyectando la compañera Mari del vivero también una persona muy comprometida con la gente luchadora estamos ahí trabajando la compañera Florinda lucecita le decimos así también de Bosque de Saloña estamos trabajando a la par el compañero aquí es un veterano es mi asesor si ustedes lo ven del perfil ya dirán quien es la persona se llama compañero Ramón es mi suplente estamos trabajando a la par hay alguna duda hay falta de experiencia pues le metemos la experiencia que es el compañero Ramón y estamos trabajando de manera armónica y me da mucho gusto también contar con mis directores coordinadores en especial aquí el profesor Cipriano que es el director de la DECUR que es el que está trabajando de manera armónica en este en esta dirección pero también programación de actividad para que lo hagamos rendir es como si estuviéramos hablando de Cuba que con una pasta se pasan 16 días nosotros pues dentro de las posibilidades estamos proyectando si conozco como están las bibliotecas como están las escuelas de la vida y la alegre al futuro que algo bueno vendrá pa'lante pa'lante camina pa'lante pa'lante con fuerza levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro porque algo bueno vendrá pa'lante pa'lante que algo bueno es